Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar abriendo el número 10 de la colección Terminator Construye el T-800, publicada por Editorial Salvat. Como siempre vamos a abrir primero el packaging, les vamos a mostrar en detalle el fascículo coleccionable con toda su información y luego pasaremos a ver las partes que nos han venido de este Terminator en esta nueva entrega. Pero antes los invito como siempre a que si todavía no lo hicieron se suscriban a este canal, cliqueando la campana luego de hacerlo, para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo. Por supuesto si este vídeo les gusta les pedimos que nos den un me gusta y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo. Donde también van a encontrar todos los links del canal y las redes sociales de la hermosa Sailor Gamer mi amor de Norteamérica que nos va a estar asistiendo a este unboxing como siempre y a cuyo canal les recomendamos a todos que se suscriban ya que tiene un montón de vídeos copados con reviews unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más. Así que no dejen de suscribirse y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing. ¡Vamos! y llegó el momento de ver el fascículo de terminator número 10 publicado por editorial Salvat como siempre tenemos el índice con los capítulos los créditos de la colección y aquí vemos que en este ejemplar nos vienen las cavidades oculares internas y dedo medio muy copado como se va completando la calavera y las manos y aquí vemos las instrucciones paso por paso y las distintas partes que ya nos habían venido en los ejemplares anteriores y las instrucciones para ir montando la calavera de nuestro T-800 en cualquier momento vamos a empezar a construir estamos esperando el momento justo estamos empezando a trabajar en ello pero estamos preparando tanto Sailor como yo varios vídeos nuevos con nuevos estilos probando cosas nuevas aquí vemos Spiderman 2 de Sam Raimi Gloria y escena alucinante la del tren que me dicen amigos piensan igual que yo que es el mejor Spiderman de todos los tiempos porque eso es lo que me parece toda esa secuencia impresionante pero les decía estamos trabajando en vídeos nuevos así que todavía no hemos encontrado el tiempo para construirlo ficha técnica de la película miren esa toma de Spidey atrapado entre los tentáculos del doctor Octopus el doctor Otto Octavius gran actor dicho sea de paso quien lo interpreta Alfred Molina excelente en Boobie Nights como ese loco que algunos recordarán si dieron Boobie Nights película que no se pueden perder amigos exoesqueletos humanos tema muy interesante es increíble las cosas que están haciendo la robótica aplicada al cuerpo humano como vemos aquí para fortalecer piernas espalda poder cargar cosas más pesadas el humano se empieza a convertir en una máquina hemos llegado al final esto es todo Sailor hemos llegado al final del fascículo coleccionable número 10 amigos así que habiendo terminado de verlo vamos a pasar al siguiente número del vídeo vamos a ver las piezas que nos han venido y aquí tenemos las partes amigos que les habíamos mencionado anteriormente es como el marco de los ojos y piezas de el dedo medio era de la mano si no me equivoco Sailor mano derecha mano izquierda me parece que no dijo o quizás sea indistinto ahí vemos los tornillos etcétera así que bueno amigos como les dije anteriormente estén atentos porque en cualquier momento vamos a empezar a armar el terminator al menos partes de él que ya podemos ir armando con las piezas que tenemos a nuestra disposición así que si el vídeo les ha gustado les pido que nos den un me gusta por supuesto los invito a suscribirse si aún no lo hicieron apretando la campana luego de hacerlo así activan notificaciones y se integran cada vez que subamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo donde también van a encontrar todos los links del canal y las redes sociales de la hermosa Sailor Gamer Memos de Norteamérica a quien le agradecemos por habernos asistido en este unboxing como siempre y a cuyo canal les recomendamos a todos que se suscriban ya que tienen un montón de vídeos comparados con reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos esperemos que se encuentren muy bien nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y hasta entonces nos despedimos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.